Tropicali Jonathan en el barrio, le dice la güera sonidera Su pasión es alice por los viernes, a los bailes sonideros como siempre Jonathan es la güera, el que baila la cumbia sonidera En la rueda es la güera, el que baila la cumbia sonidera Suena la trompeta, suena el acordeón, baila con mucho sabor Suena la maraca y la guacharaca, mira que rico tambor Suena la trompeta, suena el acordeón, baila con mucho sabor Suena la maraca y la guacharaca, mira que rico tambor Check en el microfón, esta es la cumbia, que es la mera mera Jonathan le dice la güera sonidera, a ella le gusta salirse por los viernes A los bailes sonideros y romperla como siempre Que rico Ay vamos a ver fantástico Jonathan en el barrio, exhibiendo su rutina provocando En el día trabaja como negra, en la noche es la güera sonidera Jonathan es la güera, el que baila la cumbia sonidera En la rueda es la güera, el que baila la cumbia sonidera Yo escucho en tropical y esta sonando, y la cocina siempre viene reventando Vezcan los sonideros rap en las tarimas, y tropical y trabajando siempre hasta la cima Mon Profundo No En No ¡Gracias! ¡Gracias!